¿Cómo se transforma el proceso de enganche de menores de edad? ¿Cómo se transforma el proceso de enganche de menores de edad? ¿Cómo se transforma el proceso de enganche de menores de edad? ¿Cómo se transforma el proceso de enganche de menores de edad? ¿Cómo se transforma el proceso de enganche de menores de edad? ¿Cómo se transforma el proceso de enganche de menores de edad? ¿Cómo se transforma el proceso de enganche de menores de edad? ¿Dónde están los niños y las niñas todo el tiempo hoy cuando se conectan a internet? En Facebook. Entonces, el pedazo ya no tiene que acicalarse, verse bien, cuidar su apariencia y presentarse en una costa a buscar niñas en condición de vulnerabilidad económica, de violencia. No, ya no tienen que ir a hacer todo eso. Ya nada más tienen que conectarse a las mismas redes donde están los chavos y empezar este proceso de enganche. Y les resulta muy fácil por el descuido y el bajísimo manejo de la privacidad. Ese derecho, esa garantía individual que todos tenemos, no es una cualidad de la ciudadanía, es una garantía individual desde que nacemos. Y es el derecho más desdeñado por los jóvenes, por las conductas irreflexivas que ellos pues cometen y que los acercan a la posibilidad de ser víctimas. Van a ver qué fácil. Primer punto, el encuentro. En redes sociales. Este es un perfil tipo. Es un perfil de una red que ya desapareció. No ponemos los de Facebook aquí porque luego los de Facebook nos echan bronca de que les estamos haciendo mala fama, ¿no? Pero este es un perfil de la red esa que se llamaba MySpace. Que ya desapareció en la competencia de las redes sociales. Pero miren, pues aquí se ve claramente todo lo que un chavo publica en un perfil las fotos de sus amigos. Ponen a veces su teléfono celular, la edad que tienen, a qué se dedican, qué estudian, se describen a sí mismos. Pues esto es un catálogo navideño, obviamente, para un pederasta. ¿Qué hace un pederasta? Muy fácil. Ve la foto de Juan, de María y de Lupita. Y le manda un mensaje directamente a esta persona. Entra el botón de enviar un mensaje y le dice, oye, soy amigo de Juan, de María y de Lupita. Y me dicen que tú estás organizando un evento de agrégame para participar. El FBI ha hecho estudios que enseñan que el 70% de los niños agregan a quienes pida petición, a quienes han una petición de amistad sin importar ni averiguar quiénes son. Entonces es un camino con el cual un pederasta se mete muy fácilmente a las redes de los menores. Esto es algo que los niños tienen que saber y además tienen que recibir la orientación de sus padres. Trabajamos muchísimo con los padres de familia también. Porque una vez que ya encontraron a chavos que por lo que publican evidentemente son vulnerables, o sea, pueden ser cortejados. ¿Y saben cuál es la razón número uno? O sea, el aspecto número uno que un pederasta en internet busca en el perfil de un niño que manifieste en cono con sus padres. Algo que difícilmente un adolescente presenta, ¿no? Un adolescente que es rarísimo que se enoje con sus papás. Ahí despotrican contra ellos con internet, como Facebook, ellos los niños lo identifican como una especie de refugio donde sus papás por desconocimiento rara vez se meten. Ahí es donde se descargan, ahí es donde despotrican, ahí es donde dicen todo lo que realmente sienten cuando están enojados. Esto es lo que un pederasta toma. Y entonces empiezan a hablar con ellos, comparten intereses, empiezan a decirles, oye, si es que es verdad, los papás son terribles, yo también he pasado por eso. Y empiezan a desarrollar esta relación paciente-metódica de identificación con ese menor o con esa menor. Van ganando su confianza, lo hacen muy fácilmente, fomentando y felicitándolo siempre por las causas que le haya logrado o alcanzado a describir en su perfil. Buscan también estas combinaciones. Hay alguien que platique o niños que hablan de acabar con la explotación laboral de los niños o con la injusticia. Entonces este tipo de cosas que alimentan el valor espiritual de las personas, de los propios chavos, es nutrido con felicitaciones y con apoyos que el teórico nuevo amigo del niño le empieza a ofrecer para ir ganando su confianza y lograr que ese niño en la comunicación se sienta muy bien con él. Va obteniendo secretos. Entonces este es un arma nuclear en contra de un menor de edad. ¿Por qué? Porque con esto lo extorsionan al final para lograr el encuentro físico. Pero un pederastas, en la mesa, Rosy, nos te ha tocado tantos rumores, nos decimos, son asquerosamente eficientes. Tristemente. Porque lo logran sacar secretos a un niño que a lo mejor nos parecería algo difícil, ellos lo hacen, pero así. Dominan ese verbo, como dicen los chavos. Lo dominan. Entonces no les van a decir a alguien, oye, ¿te dices un secreto tuyo? O sea, me puedes decir, pues no, no. Ellos primero se hacen pasar por alguien que está viviendo un problema, una angustia, que está buscando orientación, ayuda. No se atreven a platicarlo porque es algo secreto, algo privado. Y así lo empiezan a manejar. Y eventualmente hacen como que sacan este problema que están experimentando. Y reciben del menor de edad un consejo, una orientación, una recomendación, que además, eventualmente, le hacen saber que lo pusieron en práctica y que le funcionó muy bien. Por lo tanto, él está eternamente agradecido con el menor. Y esto hace sentir al menor más valioso aún. Créanme que llegue el punto, y no lo hemos visto con los chavos que cuando hemos logrado interceptar este problema a la mitad de su proceso, llegan a sentirse tan a gusto con ese interruptor virtual, que lo buscan. Ya no esperan a que los contacte. Ellos van a buscarlo. Ellos se conectan todo el tiempo. Se empiezan a sentir desesperados cuando pasa el tiempo y no está ese nuevo amigo en línea para poder platicar con él. Llegan a establecer relaciones más fuertes que las que tienen con sus propios padres. Por eso, cuando llega el momento de ya invitado al encuentro físico, el chavo, la chava, es capaz de inventar cualquier historia en su casa para salirse al encuentro de alguien que además lleva idealizado en su mente. Ellos no van asustados, no van temerosos, van felices. Por eso se llama cortejo. Miren lo que estudiaron en la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos. 1.723 casos. En donde se dio todo el proceso de grooming cortejo y hubo el encuentro físico. Y en ese encuentro físico hubo una relación sexual entre el adulto y el menor. Fíjense este dato escalofriante. El 73% de esos niños regresaron voluntariamente a encuentros sexuales posteriormente. Ellos solitos. ¿Por qué? Se les explotó a uno y ¿por qué? ¿Por qué no lo denunciabas? ¿Saben cuál es la respuesta de los chavos así? ¿Por qué lo tenían que denunciar? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es un delito. Yo no sabía. Fíjense qué triste. Lo más básico. El niño no sabía que una relación sexual entre un adulto y un menor era un delito. Ya sea por convencimiento, en donde estaríamos hablando de un estupro, o por la fuerza, en donde estaríamos hablando de una violación. Pero en ambos casos es un delito y el menor es una víctima y necesita ayuda. Correo que les llega a las niñas en Facebook. Me dices cómo estoy este, pero sí, ya tengo que terminar. Tú me vas a hacer. Hola. Fíjense el mensaje. Somos una agencia de modelaje pequeña, pero muy exclusiva, que publicamos mensualmente una revista en la que aparecen nuestros modelos de 10 a 28 años de edad y exclusivamente mujeres. Y seleccionamos a nuestros prospectos las niñas más hermosas del mundo, principalmente en redes sociales. Y ahí van describiéndole más o menos el proceso. Entonces dicen, hemos visto tus fotos en Facebook y fuiste elegida, porque nos pareces una niña súper bonita. Y nos gustaría hacerte una sesión fotográfica para nuestra revista. Las sesiones constan de 50 fotografías publicadas, pero para ellas necesitamos hacerte alrededor de 120 tomas para seleccionar las mejores. Tenemos varias categorías para ti y varias cantidades que puedes ganar. Y empiezan a describir las categorías. Categoría 1, vestido de gala. Las niñas lucen como princesas. Fíjense cómo en todo el proceso les van dorando la pílora a estas niñas, a las que esto les puede interesar. Te pagamos 300 pesos por fotografía, 15 mil por sesión. Y las niñas ya empiezan a ver esto y se empiezan a interesar. Y van viendo la categoría 2, la 3, que son vestido casual, traje de baño, vestido casual sexy, etc. Hasta llegar a desnuda, desnuda soft core, desnuda hard core, extrema. En donde, pues ya les pagan, les ofrecen 250 mil pesos por sesión, por ejemplo. En cada, cada año nuestros suscriptores eligen a un modelo para darle un premio, ganas más dinero, etcétera, etcétera. Con todo, todo es todo un, todo una campaña pues te enganche. Pero esto es delincuencia organizada, ya no es un pederasta que se sienta en una terminal y empezara a buscar a menores de edad. Entonces, Internet permite este acceso desde cualquier distancia, desde cualquier punto, permite muy fácilmente la suplantación y permite que la delincuencia organizada logre hacer campañas en donde crean y las niñas caen, ¿no? Por situaciones de vulnerabilidad de todo tipo. A la sesión de fotos puedes ir sola o acompañada por alguien de tu entera confianza. Y luego ponen entre paréntesis, las amigas no siempre guardan los secretos por lo que la mayoría de nuestros modelos van solas. Es más seguro para ti, pero como tú eliges, ¿no? El pago te lo damos en efectivo al terminar la sesión en una mochila usada que bien puedes decir que te encontraste tirado. O sea, hay todo tipo de esquemas, ¿no? Internet es un medio de comunicación de alto poder en donde la sociedad simple y sencillamente se refleja. carencias, valores, personalidad, necesidades, deseos, intereses, sentimientos, todo está reflejado en ese llamado Internet social.